Entre Periodistas Luces, Cámara, Acción Esa labor que realiza el productor de un programa de televisión o de radio tan elemental es también periodística, aunque no siempre la realiza un profesional de la comunicación entiéndase esta persona que se gradúa de licenciado en ciencias de la comunicación social este que obtiene el título de comunicador social, especialista en redes, especialista en web especialista en multimedia, es estudiante de periodismo que se llama cine y comunicación y todas estas especialidades nuevas que hay en este momento preparando a ese profesional del presente y del futuro para que pueda ir acorde con las necesidades no necesariamente ese productor de programa es un periodista sin embargo tiene todas las cualidades porque está imbuido en esta actividad lo realiza a diario y sí debería ser un periodista porque es la persona que programa el contenido a veces cuida las formas, cuida el escenario, el lenguaje que se va a utilizar, la forma de hablar, el background que se necesita para hacer una producción de televisión y todo eso hay que tener cierto dominio de lo que el público puede estar esperando de esa producción sin embargo la mayoría de los productores son personas profesionales de diferentes áreas personas que muchas veces inclusive a lo largo del tiempo cuando ya han estado trabajando mucho esa área pues se convierten en comunicadores porque de tanto trabajar para los comunicadores después adquieren ciertas destrezas y ese productor de televisión, de contenido debería ser un profesional de la comunicación porque es que en este tiempo hay demasiado campo para trabajarlo un abanico tan inmenso que no es solo redactar una noticia, tomar la foto, salir a hacer una edición, una diagramación en este momento todo es periodismo se puede decir, todo es comunicación, el mundo entero gira alrededor de la comunicación todos comunicamos, los políticos, los profesionales, todos, entonces ya es como algo general, esto es casi como el lenguaje y la matemática esas materias fijas que nos daban en las escuelas que todos teníamos que pasar por lengua y matemática pues ya la comunicación, todos los profesionales tienen que pasar entonces en esa batalla en que el periodista tiene que sobrevivir dar la milla extra y dar el toquecito final a esa producción es lo que lo va a distinguir todos estos productores que tenemos que son muy buenos, son excelentes, pero tienen un detalle y es que las producciones se parecen, tienen como unas normas y una rigidez que cuando tú ves un programa y ves otro ves la misma, una estructura muy parecida, no diríamos la misma pero muy similar sin embargo si el periodista o el productor se envuelve en su propio estilo y adquiere sus formas pues los programas pueden variar un poquito más y estar más a tono con la realidad que estamos viviendo y es que lo que sobresale, lo que vale es el estilo propio, lo novedoso, lo nuevo, lo diferente, lo creativo lo que la gente no está acostumbrado a ver entonces en ambos casos, tanto que sea un periodista formal como un productor que adquiere las destrezas por la experiencia y por el manejo día a día debes tomarse en cuenta esto, la creatividad y marcar la diferencia la próxima semana traemos otros temas sobre periodismo y comunicación gracias gracias ¡Gracias!